Vámonos directamente a Venezuela, una Venezuela que parece que está entrando en una situación de calma, de calma entre comillas, porque por un lado está el señor Maduro controlando parte de la oposición y por otro lado parece que la oposición es incapaz de hacer un frente común para acabar con ese frente bolivariano. Pero mire lo que dice la siguiente noticia, dice, el saqueo de petróleos de Venezuela abre la guerra en el chavismo. Dice, la dimisión del ministro Taret de Asiani destapa la lucha por el poder y el desfalco de 3.000 millones de dólares es la primera vez en 23 años que el régimen realiza una operación anticorrupción contra su propia gente. El ministro de Petróleo venezolano dimite por la corrupción de PDVSA y Nicolás Maduro entra en cólera el pasado fin de semana cuando se enteró de que le habían sustraído 3.000 millones de dólares reservados para su campaña electoral. De esos 3.000, 38.000 millones depositados en dos bancos de Estados Unidos se fumaron en un abril y cerrar de ojos. Evidentemente amigos, Maduro está en esa campaña de blancamiento de esa dictadura brutal, sanguinaria, que hace que miles y miles de hermanos venezolanos hayan tenido que huir del país y que los que se hayan caído allí lo estén sufriendo. Pero esa campaña en la cual está el foro de San Pablo directamente actuando, en la cual está el señor Zapatero directamente actuando, pues ahora parece que tiene que hacer limpieza, como en su momento hizo Stalin, Fidel Castro, etc. para parecer que lucha contra la corrupción cuando señor Victoria Maduro en sí, si lo miramos en la Real Academia de la Lengua Española, cuando usted busca el significado de Maduro viene la palabra corrupto. O sea, es el mayor corrupto de Hispana América junto a la Kirchner. Sí, efectivamente, pues es que PDVSA la saquearon y la han venido saqueando desde hace muchísimo tiempo. Lo curioso y realmente escandaloso es que pueda sustraer tantos millones de dólares para hacer su campaña presidencial de los fondos de PDVSA. Es decir, es que esto no tiene parangón en América. Es que ni el país más corrupto llega a sustraer de esa manera de una institución como esa. En Colombia para blanquear a la guerrilla fueron mil millones, ya era una brutalidad. Era una brutalidad, pero es que esto son 38 mil millones. Ahora, ¿cómo con razón gana todas las elecciones? Es decir, se compra toda la votación del país con el dinero de PDVSA. Es decir, extrae petróleo y le extrae el dinero el señor Maduro. Es que esto es increíble. Y sobre todo lo que está diciendo, sobre todo el plan de limpieza o de blancamiento que está haciendo Maduro. En el sentido de que está yendo contra gente del régimen para, de cara al mundo, a la opinión pública mundial, parecer que Venezuela está cambiando algo. Por un lado, se introduce en la oposición metiendo chavistas, que lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Y ahora, lo que parece que está haciendo la limpieza de ese régimen corrupto, cuando lo único que está haciendo es coger cabezas de turco para presentar ante la opinión pública como un líder democrático, que es todo lo contrario a un líder democrático. Sí, se resulta que no aplica el aforismo de que un ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, es que son ladrones todos. Y bueno, pero ese es el socialismo. Se enriquecen a costa del pueblo y a costa de los recursos naturales de un país. Es así. Era pues que lamentable. Y ya para antes de irnos otra pregunta. ¿Qué solución ve usted en Venezuela? Esta solución que propone Zapatero, esta solución del foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, que es blanquear, como ha hecho por ejemplo aquí Sánchez con los terroristas de la ETA. ¿Usted cree que eso es una solución o directamente que haya una abertura total, una dimisión de Maduro que pague por sus crímenes y que se vuelva a un régimen constitucional y democrático en Venezuela? Pues a ver, yo no creo que Maduro vaya a dimitir voluntariamente. Eso no lo puedes conseguir de un dictador de esa laya, de esa categoría. A Maduro, y yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, solo se le puede sacar por la fuerza. No hay ningún otro medio para sacarlo. Ni democráticamente, ni intentando robarse las elecciones porque él ya se las tiene robadas previamente. De manera pues que la única forma de sacarlo es militarmente.